Bienvenidos al show de Larry Vista. ¿Cómo les parece que se acaba de cometer una injusticia terrible? La Procuraduría destituyó e inhabilitó a funcionarios del gobierno, nada más ni nada menos que a Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Mario Aranguren y Jorge Noguera, pero es que lo que hicieron con Moreno no hay derecho. Si Bernardo Moreno era el Sancho Panza de ese Quijote Patriota Integral que es el Mesías del Ubérrimo, si Bernardo Moreno era el que le ponía el pecho a la brisa, el que decía chusen por aquí, persigan por acá, escudriñen más allá, el que tomaba todas esas decisiones, eso sí, no movía ni una aguja sin la autorización del Mesías del Ubérrimo. Y preciso ahora que el Mesías venía a salvarnos, que venía a cogobernar, que venía a adueñarse de nuevo de Colombia, lo están dejando solo porque con Uribito por allí en Italia. Y lo único que tiene ahora para medio defenderse es la nariz de Juan Lozano, qué injusticia la que se está cometiendo con el Mesías del Ubérrimo. Definitivamente estos apóstoles del furibismo son unos mártires, unos mártires de un país desagradecido con estos patriotas integrales. ¡Gracias!